¿Qué balance se puede hacer y cómo está la situación en la provincia? Hasta aquí las actividades, existe la intención de centralizarlas en todos los hospitales de la provincia, teniendo en cuenta que coincidentemente durante esta jornada vencen los contratos aquellos que se había expresado el gobierno en su primera propuesta de recontratar a todos los trabajadores de salud durante dos meses. En este caso hemos recibido noticias de algunos hospitales en los cuales se comunicó la continuidad de todos los trabajadores bajo la misma modalidad hasta el próximo 31 de diciembre. De otros hospitales se empezaron a suceder o a tomar conocimiento de algunas bajas, información con claridad que tendremos durante la última jornada, durante las últimas horas de esta jornada. Claramente los ejes de nuestro reclamo tienen que ver, en principio, porque no pensamos ser cómplices silenciosos de miles de despidos en la provincia. Segundo, tampoco vamos a asumir el rol de socios de ninguna chique ni ajuste que se piense llevar adelante en el estado rionegrino. Y por último tenemos una oferta, una propuesta salarial que si bien ha sido hecha en principio a un solo sector, como el sector docente, pero la misma pretende ser luego transportada a los demás sectores del estado. Nosotros en esta propuesta entendemos dos cuestiones. Lo primero que es insuficiente. Si tenemos en cuenta que los aumentos otorgados durante los años anteriores siempre estuvieron por debajo de la media nacional. Si estos incrementos salariales también estuvieron por debajo de la recuperación salarial que ha existido en el ámbito privado. Y por último, que no puede existir una propuesta de aumento salarial sin que a la vez pueda discutirse el blanqueo de los salarios de los trabajadores estatales rionegrinos, ya que más del 50% de los haberes de un empleado rionegro es un haber que está en negro. Los últimos 300 pesos de aumento que otorgó el gobierno anterior también son aumentos que han sido o que pasaron a engrosar nuestro salario en negro. Y lo segundo es la falta de democracia que existe en la discusión salarial. Sigue siendo una deuda pendiente en nuestra provincia la democratización de las distintas instituciones, entendiendo que hasta aquí los docentes son los únicos que tienen garantizado por ley un ámbito paritario de discusión. Bueno, nosotros venimos de participar en el Consejo Directivo Nacional de nuestro sindicato y allí todas las provincias de la Patagonia, Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Neuquén, La Pampa, han empezado o van a empezar a intervenir en las discusiones salariales en ámbitos paritarios todas las representaciones sindicales. Río Negro sigue siendo la única provincia en toda la región patagónica que no asegura a las distintas representaciones sindicales un ámbito paritario de discusión. Nosotros lo decíamos desde el primer día de este gobierno que teníamos la necesidad de que el diálogo sea regulado legalmente. Si tuvimos la oportunidad de firmar un acta con el gobierno, nosotros entendíamos que ese era el camino a recorrer, pero que el diálogo no podía estar supeditado a los distintos posicionamientos o diferencias circunstanciales que pudiera plantear algún sindicato como hemos hecho nosotros respecto a los miles de despidos en la provincia y también una ley de disponibilidad que sigue vigente y que es claramente inconstitucional. O sea, el gobernador y el vicegobernador dijeron que no se puede dar un aumento mayor al 20% y que el esfuerzo lo tienen que hacer los trabajadores. ¿Qué le parece eso? Nosotros entendemos que el esfuerzo en esta provincia lo estamos haciendo los trabajadores ya desde hace bastante tiempo. Claramente la ley de disponibilidad es un ejemplo de ello en donde se pretende que frente a la gran crisis económica, financiera, institucional que tiene la provincia, la ley de disponibilidad recae o el sacrificio lo tienen que hacer solo la mitad de los trabajadores estatales. Recordemos que los trabajadores estatales en esta provincia son más de 40.000 y que la ley de disponibilidad, afectando el principio esencial de igualdad ante la ley que nos rige a todos los ciudadanos, solamente recae sobre 20.000 de estos 40.000 trabajadores. Nosotros entendemos que de una vez por todas tiene que comenzar a valorizarse desde el punto de vista salarial el esfuerzo, la vocación, el sacrificio, el rol que cumplen los trabajadores estatales. Yo quiero mencionar que los profesionales médicos de nuestros hospitales, que las enfermeras, los enfermeros, los administrativos, los técnicos, los cocineros, los choferes de ambulancia, realmente muestran vocación, muestran sacrificio y trabajo que son en definitiva los que han permitido sostener el funcionamiento de un Estado que ha estado en crisis durante los últimos años. Bueno, tiene que existir de una vez por todas un reconocimiento, sobre todo más allá del aspecto salarial, también en condiciones laborales en la provincia. Por eso es que estamos reclamando un ámbito paritario y convenciones colectivas de trabajo en las que se puedan discutir todas estas cuestiones. ¿Cómo va a continuar la jornada de protesta hoy? Tengo entendido que en los próximos días se van a sumar a medidas de fuerzas nacionales. Exactamente. Bueno, la jornada de protesta está centralizada con una marcha y actividades que se van a llevar a cabo en la ciudad capital de Viedma durante las horas de la tarde. En la zona andina, en la ciudad de Bariloche, se van a llevar actividades. En este momento se están realizando que van a concluir en el centro administrativo de la ciudad y aquí en el Alto Valle las actividades están centralizadas en la ciudad de Chipolete. Respecto a la jornada de paro nacional del día 7 de marzo, entendemos que Río Negro tiene que adherir fuertemente a esa jornada sumándose a un reclamo que tiene que ver con poder colocar el debate del aumento salarial que sea un debate en toda la Argentina respecto de los salarios que todavía existen en los municipios, en las provincias que están muy por debajo de poder acceder en algunos casos a la canasta básica. Yo le cuento que hay municipales en el país que todavía cobran entre 800 y 900 pesos. Entendemos que el 7 de marzo debe ser una jornada que debe permitir unir estos reclamos en todo el país y que debe conseguir que paren tanto un trabajador municipal que cobra 900 pesos con un trabajador de un organismo nacional que cobra entre 7.800 pesos. Sobre todo poniendo en debate algunas de las leyes nacionales que nos rigen. A los trabajadores estatales se nos paga nuestro salario con el impuesto que cada uno de los ciudadanos abona mensualmente. Bueno, hoy tenemos una ley de coparticipación federal que es terriblemente injusta. De cada un peso que se recauda, solamente 75 centavos quedan en nación y 25 centavos son los que vuelven a las provincias que a su vez tienen que coparticipar estos 25 centavos con cada uno de los municipios. Entonces, nos encontramos muchas veces con que por más que llevemos adelante una medida organizada, la mejor medida de fuerza en un municipio y por más que pueda existir la voluntad de un intendente de otorgar un aumento salarial, lo cierto es que no existen posibilidades financieras de poder llevarlo a cabo a partir de esta injusta ley de coparticipación que entendemos tiene que ser modificada. Les cuento que hay 330.000 empleados nacionales y más de 2 millones y medio de trabajadores provinciales y municipales. Esto hace que hoy lo que cobre un trabajador nacional apenas le alcance para vivir pero que sea el doble de lo que cobra un trabajador provincial y a su vez un trabajador provincial cobra el doble que un trabajador municipal. Esta es la realidad que vamos a pretender demostrar el próximo 7 de marzo anticipándonos a muchas de las discusiones salariales que se están dando en el país. Ya para liberarlos, ¿se van a reunir con el gobernador? Nosotros no hemos solicitado una audiencia todavía, entendemos que el diálogo con el gobierno debe estar garantizado para todas las organizaciones sindicales, aún para aquellas que podamos tener independencia de criterio, autonomía o independencia también de los gobiernos de turno y que pretendemos sin ser oposición llevar adelante los reclamos que los trabajadores llevan en cada uno de los sectores. Por lo tanto, estamos esperando que este gobierno pueda tener la voluntad política de avanzar en ese camino. Nosotros entendemos que también sacarse una foto con el gobernador sin que existan respuestas concretas para los trabajadores, no lo compartimos. Sí que exista un diálogo en el que las partes sean escuchadas, no solo que se ponga el oído, sino que trate de advertir también, si el interlocutor tiene razón, poder modificar el curso de algunas acciones. Así que consideramos el diálogo con el gobierno como una herramienta importante para los trabajadores, pero en este sentido estamos abocados por estos días a seguir construyendo una alternativa en la provincia sindical que sea optada por los trabajadores. Más de 1.051 nuevos afiliados hemos presentado en los últimos tres meses. Creemos que seguir construyendo en la provincia una fuerza colectiva que nos permita avanzar hacia todos los derechos que tenemos que recuperar. Ese es nuestro anhelo, ese es nuestro trabajo y lógicamente vamos a buscar este espacio de diálogo con el gobierno. Muchas gracias. No, por favor.